Pásame este tiempo preguntando Tratando de ver lo que pasó De repente una sonrisa en ti veo Y de pronto amor, te estoy amando De repente no sé cómo, no sé cuándo Dulces como invades mi razón Y de pronto una sonrisa que aparece Y una risa de tu voz Que me lleva y me eleva a otro cielo En todo estaré En tu mano estaré En tu voz, en tu grito, en tu vida estaré En todo estaré, en tu vida estaré Y te grito, te grito, te grito que yo En todo estaré En todo lo que quieras Lo que digas, lo que hagas yo Tu beso es preciso y es exacto Siempre sabes cómo abrirme el corazón Vienes desde el aire, desde el oxígeno Lo mismo, desde la vida misma, desde toda la naturaleza En todo estaré En todo estaré En tu mano estaré En tu voz, en tu grito, en tu vida estaré En todo estaré En todo estaré En tu vida estaré Y te grito, te grito, te grito que yo En todo estaré En todo lo que quieras, lo que digas, lo que hagas yo En todo estaré En tu mano estaré En tu voz, en tu grito, en tu vida estaré En todo estaré En tu vida estaré Y te grito, te grito, te grito que yo En todo estaré 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 Gracias por ver el video